Hola, hola, muy buenas noches, qué gusto volverle a saludar. Hoy es viernes, primero de septiembre, y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. El domingo 10 de septiembre se realizará la carrera Todo México Salvando Vidas de la Cruz Roca. Además, presentan la Liga de Fútbol Americano de Yucatán, que se jugará a partir de este mes en el Complejo Deportivo La Inalámbrica. Y también la campeona olímpica, Linois Asram, impartirá en Mérida un seminario el próximo 18 de septiembre. Todo esto y más, mucho más, este viernes en Deportes Tele Yucatán. Iniciamos el fin de semana. Hola, bienvenidos a la emisión número 584 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, le agradezco su sintonía y le recordamos que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto, el gusto de reencontrarnos. Cristina y el señor Antonio Elizama, extrañé, amigo mío. Bienvenido con todos los brillos, me imagino, con nuevos brillos. Radiante. Vacaciones. Relajado. Exhaustas y bien merecidas. Estamos en el mes de septiembre. Además, en el mes de septiembre, así es. Bueno, ya empezando este mes. Y rapidito, como siempre, déjenme, pues, les vamos a comentar nuestras redes sociales deportivas. Recuerda que en Facebook usted nos puede seguir a través de arroba deportes tele Yucatán. En Twitter, arroba deportes tele Yucatán. Y ahora mi número telefónico lo tiene mi compañera Cristina. Adelante, Cris. Ya regresó el señor Peniche. Adelante, bienvenida. Aquí es, Tony. Empezando el mes con toda la actitud, se pueden comunicar con nosotros al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Correcto, Cris. Su número. Y el del canal. Y el del canal. Porque también nos pueden llamar. No, el número del canal. También nos pueden llamar, ¿no? También, personalmente. Así es. Vámonos a la primera nota. Y es en torno, precisamente, a la carrera de la Cruz Roca mexicana. Esta va a tener lugar el domingo 10 de septiembre. Le contamos todos los detalles. La cuarta edición de la carrera, Todo México salvando vidas, de la Cruz Roca mexicana, tendrá lugar el próximo domingo 10 de septiembre, de manera simultánea en los 32 estados del país. Y en Yucatán, la prueba arrancará a las 6.30 de la mañana, con la competencia de 10 kilómetros en el remate de Paseo de Montejo. Según lo dio a conocer María José Evia Rodríguez, coordinadora del evento. Pues el recorrido es Paseo de Montejo y prolongación, salimos del remate, salida y meta es el remate. Son 10 kilómetros que sale a las 6 y media de la mañana, 5 kilómetros que sale a las 7 y caminata familiar de 3 kilómetros que igual sale a las 7 de la mañana. Es rama general, porque la idea es que sea un domingo de convivencia, un domingo muy familiar, pero sí se le dará reconocimiento a los primeros tres lugares generales, tanto femenil como varionil, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Este año, la carrera de la Cruz Roja Mexicana incluirá tres modalidades. Además de la prueba de 10 kilómetros, los interesados también podrán inscribirse a la de 5 kilómetros o bien a la caminata familiar de 3.000 metros. La cuarta edición de que se hace de manera simultánea en los 32 estados de la República, en esta ocasión son 36 carreras. El objetivo es recaudar fondos, recordar que la Cruz Roja Mexicana vive gracias a sus donativos. Entonces, aquí la inscripción es 100% un donativo. El donativo para las carreras de 10 y 5 kilómetros es de 300 pesos. El donativo para la caminata familiar es de 250 pesos. Y se pueden inscribir en emociondeportiva.com. Ahorita pueden agarrar su celular e inscribirse en este momento. En las instalaciones de la Cruz Roja, Delegación Mérida, que estamos en el centro. En Delegación Yucatán, que estamos adentro del Hospital de Ortopedia. Bueno, y aquí nos vamos al deporte del emparrillado. Y es que se presentó este mediodía lo que será la Liga de Fútbol Americano en Yucatán. A partir de finales del mes de septiembre, el nuevo campo de fútbol americano del Complejo Deportivo Inalámbrica será la sede para la Liga de Fútbol Americano de Yucatán, la cual se jugará todos los fines de semana, informó Carlos Zip Rodríguez, presidente del circuito. Al día de hoy se dio el pitazo para que ya todos sepan que en la Inalámbrica va a haber un nuevo torneo, que en este caso vamos a verlo por esta parte de IFL, y pues estamos esperando y viendo cómo va a estar resultando esto. En la Liga, que se enfocará mayormente en la modalidad de Tochito Bandera, se espera la participación de 50 equipos en ambas ramas y en 5 diferentes categorías. Los juegos van a ser de lunes a viernes, de 8 en adelante, sábados y domingos, ahí tenemos como que esperando el horario por las diferentes categorías. ¿Qué categorías van a estar? Van a estar la de veteranos con sus tres divisiones, varonil, femenil y mixto, libre, que es igual varonil, femenil y mixto, tenemos las escolares que son preparatoria y universidad, tenemos la nueva categoría que son mamás, que son para las mamás que vienen a traer a sus hijos al deporte y quieren como que incluirse, al igual que las categorías máster y ultramáster, que son más de 45 años. Según se informó, este circuito, que arranca el 30 de septiembre, culminará sus actividades el 25 de noviembre. Muy bien, en información del béisbol, la serie final de la zona sur 2023 de la Liga Mexicana, ayer en el parque, hermano Cerdán, bueno, pues inició lo que es el tercer partido. Los Leones de Yucatán ganaban cuatro carreras a una ante el equipo de los Pericos de Puebla hasta el séptimo rollo. Este partido debió haberse reanudado hoy, hoy viernes a las tres de la tarde, pero a las tres de la tarde, la lluvia seguía cayendo. Sigue la lluvia en Puebla. Lo cual va a obligar a que solamente se realice la continuación de este partido en caso de que las condiciones climatológicas lo permitan y correr para el día de mañana la potencial realización del cuarto juego de esta serie final de la zona sur. Ahora sí, vámonos a la información de la gimnasia. Adelante, Cris. Así es, y es que la campeona olímpica, Linoi Ashram, impartirá un seminario en Mérida este 18 de septiembre. A continuación, los detalles. La gimnasta campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Linoi Ashram, impartirá un seminario en esta ciudad el próximo lunes 18 de septiembre, anunció este viernes en conferencia de prensa Josefina Jiménez Balam, directora del gimnasio All Gym. El seminario es el 18 de septiembre, inicia a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En ese seminario es un entrenamiento que será impartido por la campeona olímpica, Linoi Ashram, en Tokio 2021. Ella impartirá la técnica corporal y de aparato, en este caso el aro y la pelota, y estará conviviendo con las gimnastas que deseen participar en este seminario. Y también, aparte del entrenamiento, van a tener un espacio en donde las gimnastas le puedan hacer las preguntas que ellas deseen. En el seminario, que impartirá la gimnasta israelí, se abordarán, entre otros temas, la técnica corporal y de aparato, y se tendrán espacios para quienes se inscriban y asistan para responder preguntas y tomarse fotografías. La idea es invitar a todas las gimnastas, yo creo que es una oportunidad única, que dudosamente se vuelva a repetir. Cualquier gimnasta que esté interesada, ya sea que esté compitiendo actualmente o ex gimnasta, entrenadores igual, que igual quieran enriquecer sus conocimientos, o maestros de danza que trabajan a la vez en las escuelas de gimnasia rítmica. Cualquier persona que esté interesada puede participar en este evento. Linoi Ashram ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, luego de superar a las gemelas Dina y Arina Averina, para terminar de esta forma con el dominio de Rusia en la gimnasia rítmica. ¡Sacamos la garra! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana!